el amor libre de los 60 era para un grupo de hippies de San Francisco el amor libre no llegó a las ciudades americanas hasta los 70 era entonces cuando todo el mundo fumaba marihuana escuchaba rock and roll y practicaba muchísimo sexo en los 60 la gente luchó para conseguir algo en los 70 se dedicó a celebrar lo conseguido estaba en una onda muy distinta estaban al alcance todas las experiencias sexuales posibles había aventuras en cada esquina en los 70 se produce el mayor florecimiento de la libertad sexual el activismo y la experimentación en la historia del país sexo, la revolución, haz lo tuyo si hablamos de revolución sexual David Bowie fue en sí mismo una revolución sexual conocimos el glam rock en el que los artistas eran andróginos era cuando las estrellas de rock querían parecer gays cuando no lo eran era estupendo, divertido, liberador estaba de moda ser gay e incluso más jugar a ser un transgresor de géneros eran millones de personas que estaban en esa onda y había hombres que se vestían literalmente de mujeres las New York Dolls Mick Jagger Lou Reed introdujo la idea de la bisexualidad y la homosexualidad en la conciencia popular la liberación gay fue la siguiente frontera la liberación de los heterosexuales inspiró a los homosexuales pensamos, si ellos pueden hacerlo, nosotros también lo de haz lo tuyo tiene que aplicarse a todo el mundo los disturbios de Stonewall en Nueva York en junio de 1969 habían contribuido a crear un nuevo clima la poli llevaba mucho tiempo acosando allí a la gente era un bar de putos y drag queens estaban tan hartos de la persecución que reaccionaron en contra aquella noche no eran conscientes de que sus actos pasarían a la historia pero de hecho fue histórico es cuando por fin dicen no vamos a seguir soportándolo en 1970 la actitud era no queremos adaptarnos a esta sociedad queremos una nueva los gays se metieron en política e hicieron lo más importante que podían hacer identificarse como gays y como parte de un grupo político si nos vamos a estar joledos vamos a estar joledos juntos para que debemos ser libres vamos ser libres vamos ser libres vamos ser libres porque estamos todos los lugares la liberación de los homosexuels asociados a los hombres lesbios me realizing sin duda las lesbianas eran la parte ignorada de la liberación gay creo que era porque los hombres eran mucho más llamativos sinceros y visibles pero las mujeres siempre formaron parte de la liberación gay la homosexualidad era ilegal en todos los estados hasta que Illinois legalizó los actos sexuales consentidos entre adultos luego le siguieron los otros estados uno a uno en los años 50 y 60 los psiquiatras habían dicho que la homosexualidad era una enfermedad mental recuerdo que cuando tenía 15 años y me atraían los chicos querían contárselo a mis padres para que me pusiesen a tratamiento y me curasen gracias a Dios que no lo hice porque al cabo de 10 minutos me habrían enganchado electrodos a las bolas lo que les pasó a los que intentaron tratar su instinto natural como una enfermedad mental fue terrorífico uno de los métodos comunes de hacer esto es la condición aversiva esto implica mostrar al hombre gay fotos de hombres y lo asociéndolo con una corriente eléctrica él será capaz de ser sexualmente arrastrado a las fotos y espero de ser capaz de ser sexualmente arrastrado en otras situaciones también a principios de los años 70 los gays activistas habían trabajado con la comunidad médica para desafiar la base científica que los definía como enfermos mentales fue un momento decisivo porque somos una cultura que se fija en sus científicos concretamente en sus médicos en busca de la verdad de repente la gente tiene una nueva perspectiva el movimiento de liberación trató de sacar todo esto a la luz poco a poco fue saliendo a la superficie en la comunidad gay la promiscuidad pasó a ser un símbolo de libertad se hizo parte de su identidad de repente había saunas y en ellas había salas para orgías fue como soltar niños en una tienda de golosinas continental baths era baño público y club nocturno allí entraba la gente con una toalla y veía un espectáculo de repente apareció una atracción estelar se convirtió en un espectáculo era fabulosa no había otra igual hacía un número muy ecléctico hablaba de asuntos que interesaban al público con referencias a la cultura gay de Nueva York tenía muchos registros hacía algo histérico y gracioso y algo muy serio e igualmente efectivo el público enloquecía con ella se transformó en una atracción turística hasta el punto de que el público gay ya no iba a los baños porque le daba miedo encontrarse con alguien una noche entró corriendo un tipo en el camerino y dijo acabo de ver a mi psiquiatra todo vestido de cuero daba algo de miedo un gran número de personas empezó a aceptar con normalidad la homosexualidad y la cultura gay para nosotros lo personal y lo político eran la misma cosa pasear por la calle cogido de la mano de tu novio era un acto de afirmación política era estimulante sentir que expresándote tal como eras contribuías a cambiar el mundo a provocar una revolución en los 70 comienza a fragmentarse la revolución sexual hay jóvenes de 20 y tantos años que tienen su propia versión hay hombres gays y tienen su propia versión hay mujeres y tienen su propia versión en el primer número de Miss Magazine había un artículo titulado la revolución sexual no era nuestra guerra la revolución no pretendía que las mujeres pudiesen decir si querían sexo o no pretendía que hubiese más mujeres sexualmente disponibles para más hombres el movimiento feminista empezó a cuestionar y a desafiar cosas como la revista y los clubes playboy Hefner siempre dijo que no creía en la igualdad entre los sexos y que le gustaban las chicas fieles amables y cariñosas en plena liberación Hefner decía que los hombres necesitaban ver fotografías cuidadosamente retocadas de lo que él llamaba la vecinita de al lado Hefner y yo nos encontramos en 1970 en el programa de Dick Cabot si observamos algunas de estas grandes figuras de la revolución sexual y cómo se relacionaron con las feministas por ejemplo Hefner hay un periodo en el que son como un boxeador en el ring que está desconcertado realmente no saben qué hacer se sorprendió porque se consideraba a sí mismo un liberador me quedé sorprendido fue algo inesperado no tuve palabras para responder a aquello la idea de que las mujeres son objetos sexuales es lo que hace girar el mundo pues claro que lo son si ambos sexos no fuésemos objetos sexuales no habría otra generación no sé por qué dijo que sí pero lo dijo tener a Bart Reynolds como póster central es un ejercicio de reequilibrio de hacer algo que estaba prohibido la idea del hombre como objeto sexual es una fotografía preciosa deliciosa yo estaba con Bart Reynolds rodando una película titulada Sinvergüenza cuando salió ese cosmopolitan Dios mío cuando íbamos a rodar había chicas esperando a Bart En Cosmo queríamos transmitir nuestro mensaje que el sexo era placentero por primera vez en los 60 y los 70 había mujeres que hablaban y escribían abiertamente sobre sus fantasías sexuales posiblemente la portavoz más famosa de esta nueva visión de la sexualidad fuese una mujer llamada Erica Young una escritora una escritora me dije ¿por qué no hay un libro que nos hable de las fantasías y los miedos de la mujer? escribió sobre lo que llamó el polvo sin cremalleras sin compromiso sin consecuencias la idea de que una mujer podía querer un placer sexual directo sin ningún compromiso era una idea bastante radical no sé hasta qué punto somos conscientes de la importancia de la liberación sexual en el movimiento feminista la satisfacción sexual es parte de su visión de una sociedad reformada y de las relaciones de género millones y millones de mujeres comprendieron que no querían vivir igual que sus madres en los 70 la gente se radicalizaba cada día las mujeres reconocían su ira en cuanto apareció el movimiento feminista el aborto pasó a ser el gran tema en resumen en resumen decíamos ¿por qué es el único procedimiento médico que se rige por la ley? no tiene sentido las mujeres se esforzaron por cambiar la ley en un punto de vista la ley 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 Roe contra Wade presentaba un nuevo derecho humano la libertad de reproducción algo tan básico como la libertad de expresión religión o reunión Lo que hizo el caso de Roe contra Wade fue poner el sello a la revolución sexual Les dijo a las mujeres que podían cambiar las leyes De repente nos sentimos poderosas Creíamos que nada nos podría detener En los 60 había intercambio de parejas Artículos en el Junior Time sobre ello Libros sobre un matrimonio libre Había lugares como comunas En los que se experimentaba Pero Sandstone era otra cosa Estaba a otro nivel Sandstone era una leyenda en Los Ángeles Allí iban las personas más valientes que yo Eso sin duda a experimentar sexualmente A un nivel que a mí me parecía Digamos, arriesgado Sandstone hizo realidad Una de las fantasías más lujuriosas de unas personas Que se habían sentido reprimidas por la moral dominante Hombres y mujeres comprometidos Quizás casados ¿Podían practicar sexo con otras personas Sin romper su relación principal? ¿Hasta qué punto se puede ser sincero con la pareja de uno? Ellos creían que si podía ser sincero Podía ser mucho más abierto en todo Eran grupos de personas Desconocidos y amigos Que experimentaban lo que era una sexualidad sincera No fue el comienzo de la revolución sexual Eso lo hicieron los jóvenes Nosotros partíamos de ahí Y comprendimos el efecto tan poderoso que tenía Necesitábamos una comunidad Para mantener este club privado Así que lo abrimos para buscar Por así decirlo Compañeros de juegos Cuando descubrieron este lugar Dijeron Existe un lugar así En el que puedes estar desnudo Tener intimidad Ser sexual La vista dominante El aislamiento de cualquier núcleo Era exactamente lo que buscábamos Era una casa al estilo de un rancho Que dominaba la playa de Malibú Era pintoresca Y todos andábamos desnudos Se juntaban los miembros en cenas buffet De 50, 60 o 70 personas Estaban desnudos Cenaban y charlaban Después de la cena Se podía subir a una sala del segundo piso Llamada la sala de baile Y practicar sexo con otras personas No era solo una escena orgiástica Era algo muy libre Y también permisivo Recuerdo que estaba asustadísimo ¿Cómo vas a tener una erección? Y practicar sexo con alguien En la misma habitación Con otras personas Practicando sexo ¿Cómo vas a permitir Que un hombre mire Cómo le haces el amor a su mujer? ¿Cómo te sentirás Cuando tu mujer esté haciendo el amor Con el marido de otra mujer? Cuando acabamos Estábamos acostados Y ella me dijo No te había visto nunca Subamos a hablar Quiero presentarte a mi marido Subimos Conocí a su marido Y 10 minutos después Llegó Maggie con el marido de otra Nos sentamos todos En los sofás de aquellas salas Y estuvimos hablando Hasta que salió el sol El flirteo sexual Que se producía Tenía un carácter distinto No tenías que irte a un bar Tomarte cuatro copas Presumir de tu nivel social Hablar del gran empleo que tenías Ni ponerte el traje de Armani Aquí no existían aquellos símbolos Y señales de poder sexual Nos convertimos en el buque insignia De la revolución sexual El sexo no es algo Que se prohíba desde arriba Es parte de nuestra vida diaria Uno de los asistentes Era un médico británico Llamado Alex Comfort Si Samstone era una escuela El doctor Alex Comfort Popularizó sus lecciones En un libro que publicó Titulado El gozo del sexo He aquí un libro Que recomendaba el sexo Como esparcimiento Podíais cocinar juntos O acostaros De hecho Presentaba un catálogo De actividades sexuales Como si fuese Una comida de gourmet No había juicios de valor ¿Quieres hacer esto? Así es como se hace ¿Quieres hacer aquello? Así es como se hace Tenía unas ilustraciones Maravillosas Muy delicadas Y las mujeres Tenían las axilas Sin depilar Era un libro sexual Muy hippie El New York Times Dijo que el americano medio Tenía dos libros La Biblia Y el gozo del sexo Se encontraba en la mesa De 10 millones De hogares americanos Lo que supone Que la filosofía De Samstone Era parte de la cultura Dominante El éxito del libro Es indicio De la gran ignorancia Que había De las ganas Que tenía la gente De aprender técnicas sexuales Se pensaba Que aquello Iba a cambiar el mundo No solo íbamos A tener sexo Íbamos a ser libres El cine se hace Mucho más sexual A medida que avanza La revolución sexual Todo el mundo Veía lo que pasaba Si eres productor Enseña más piel Y te daremos más dinero La pornografía Pasó de los bucles Que se veían En estas cabinas A los largometrajes Pero no había habido Aquella película Que llegase A la cultura Dominante Garganta profunda Fue lo que el viento Se llevó De la pornografía Garganta profunda A pesar de sus tonterías De su mala interpretación Tenía un argumento Narrativo Sobre una mujer Que no experimentaba Placer cuando el sexo Era convencional El concepto de la película Es que ella tiene El clítoris en la garganta El médico le sugiere Hacer la garganta profunda Las películas porno Se cambiaban a los tres días Era un cine barato Y prescindible Nueva York Nueva York fue la única ciudad Que la consideró obscena El alcalde Lindsay Ordenó Confiscar las copias Le hicieron tanta publicidad Que fue más gente A verla A la semana siguiente Había colas en la calle Había colas Para una película porno Hay estrellas de cine Hay estrellas de cine Y tipos como Ed McMahon Y Spiro Agnew Vicepresidente de los Estados Unidos Y Sammy Davis Jr. Que compran una copia La vio Jackie Kennedy Todos vieron garganta profunda Si no podías hablar de ella En una cena Culturalmente no eras nadie Garganta profunda Marcó un hito Porque de repente Apareció la primera estrella porno Linda Lovelace Fue la primera estrella Del porno que vi Y me pareció estupenda Era como tu primer amante Algo importante Es el preludio del porno chic El término porno chic Se aplicó a todo este nuevo porno Que era casi cine normal Por ejemplo Detrás verde Que salió poco después De Garganta profunda Vi en un periódico Que se hacían pruebas Para una película importante Creyó que era Una película convencional Cuando cubría los papeles Para hacer la prueba Ponía ¿Quieres un papel Con juego o sin juego? Pensé que preguntaban Si quería jugar a los bolos Y sí Me gusta mucho Pero Cuando se lo comenté A la señora Me dijo Ah ¿Quieres un papel Con polvo? Y contesté ¿Qué? ¿Qué? Empezaron a contarme El argumento De la película Fue divertido Cuando me cogieron Y me metieron En el coche Personalmente Me gusta fingir Cosas como esta Pero cuando llegó El momento De atravesar La puerta verde Me dije ¿Pero Pensé Dios mío Ojalá no la vean Nunca mis padres Marilyn Chambers Estaba maravillosa Era el sueño De todo hombre Lo que Mejoraba la película Era que Marilyn Había sido modelo En Nueva York Y en uno De sus trabajos Había sido La nueva chica De los paquetes Del detergente Ivory Snow 99 y 44 La pureza 100% de la nieve Estaba en millones Y millones De paquetes Marilyn Chambers Estaba en el paquete De detergente Que tenían en la cocina Todas las mujeres Y al mismo tiempo Gozaba en estas películas Porno Procter & Gamble Retiró Todos los paquetes De las estanterías Lo que fue Una gran publicidad Para nosotros Era imposible Crear esta polémica A propósito Estrenamos en todo el mundo Fuimos al festival de Cannes Y el resto Y el resto es historia Los cambios en la pornografía Son un reflejo Del cambio de la sociedad En lo que respecta al sexo El sexo Dejó de ser algo vergonzoso Y pasó a ser algo Que se podía hacer Con normalidad Esto es lo que está sucediendo En este país La revolución sexual Está aquí para mantener Castro En Castro había gays y lesbianas Todo a la vista Y tranquilo En un tablón de anuncios Había carteles de Taller de relajación anal Y cosas así O una tienda llamada Lo sabe tu madre Son aspectos de una subcultura En desarrollo Si Castro se había transformado En la capital gay de América En 1977 Harvey Milk Era la personificación De sus actitudes liberales Harvey Milk Harvey Milk Era un gay declarado Que tenía una tienda de cámaras Pero participaba En la política del barrio Era conocido como El alcalde de la calle Castro Milk fue el primer gay Reconocido de San Francisco En ser elegido Para un cargo público Dio esperanzas A muchos otros Que querían dedicarse A la vida pública Pero que tenían miedo De que si admitían Ser gay Su vida pública Se acabase Al mismo tiempo Había en el país Mucha gente enfadada Por los cambios Que había traído La revolución sexual Se daban de bruces Con la liberación gay Y no iban a permitirlo Este ataque a escala nacional Lo dirigía Anita Bryan Anita Bryan Era una cantante De poco éxito Que actuaba De portavoz De los fabricantes De zumo de naranja De Florida Decidió que los gays Eran malvados Que eran ellos Lo malo que había En el mundo Anita Bryan Y la gente Del sur de Florida Estaban realmente Escandalizados Por la aparición Pública De los homosexuales Y su falta De vergüenza Lo que hacía ella Era tan indignante Que enfadó A todo el mundo Y hubo mucha participación En esta campaña Fue de gran ayuda Para la comunidad gay Porque hizo que se unieran Distintas facciones Los heterosexuales También la odiaban Cuando hay un villano Sobre todo alguien Que ganó un concurso De belleza Que dice cosas ridículas Y afirma que es una buena Americana temerosa De Dios Tienes que decir algo Al respecto Los fabricantes De zumo de naranja De florida La despidieron Porque hizo lo único Que no quieren Los emprendedores americanos Identificó un producto Con una causa política Querían dar ejemplo Con ella Para que nadie más Se atreviese A decir Y hacer Lo que ella Dijo e hizo La comunidad gay Hizo gala De su poder político Por primera vez Y recurrió A todas sus armas Primero nadie Quería peinarla Y al poco tiempo Estaba hecha un lío Nadie quería Decorar su casa Fue duro Para Anita Otra cosa maravillosa Que le pasó a Anita Fue que le lanzaron Una tarta a la cara Seguridad No, no Dejadlo 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 Bueno Al menos Es una pie de comida Vamos a orar Para él Ahora Anita Vamos a orar Padre Quiero pedir Que le perdas Que le perdas Que le amemos Y que le amemos Y que le perdas Para él Para ser Delivered De su vida Padre Y yo Sabemos que después Nadie quería peinarla Fue un merengue Del mom Varios días El éxito de Brian En Florida Inspiró a John Briggs Un legislador Del estado de California Que intentó Discriminar a los gays Y a las lesbianas Prohibiéndoles Dar clase En los colegios públicos Recurrió a los viejos Estereotipos De gays y lesbianas Como depredadores De niños La proposición 6 Mostró lo desagradable Que iba a ser La oposición Homosexualidad Homosexualidad La campaña La campaña de oposición A Briggs Tuvo éxito Porque se aprovechó De la ola De activismo político Generada por Harvey Milk Ese sentimiento de logro Ese sentimiento de logro fue efímero Trágicamente efímero Trágicamente efímero Asesinó a Harvey Milk Y al alcalde de San Francisco George Mosconi George Mosconi George Mosconi En el ayuntamiento El alcalde no quiso readmitirlo Y Harvey Milk Lo convenció Para que no lo hiciese Pero había un trasfondo sexual Su homofobia Hacia Harvey Milk Si no hubiese muerto Harvey Milk Seguramente habría sido El primer alcalde gay Y habría llegado más lejos Era el equivalente gay De Martin Luther King Hubo una manifestación De pesar tremenda Por ejemplo La vigilia con velas En la que cantó Joan Baez Parece que asistió Toda la ciudad Dijo que había enloquecido Por comer comida basura Se conoció Como la defensa Twinkie Fue un asesinato Al estilo del oeste Aquello era evidente Todo el mundo Todo el mundo coincidía En que había un componente Homofóbico En la benevolencia Del castigo a Dan White Y eso tenía que traducirse Y eso tenía que traducirse En algo La noche del veredicto Me llamó un amigo periodista Y me dijo Vete al ayuntamiento Hay disturbios Se bautizó Se bautizó Los disturbios De la noche White 5.000 personas Rodearon el ayuntamiento Y lo destrozaron Se incendiaron coches De la policía Y dentro del ayuntamiento Había policías Encerrados Por un cambio de turno Y estaban furiosos Cuando por fin pudieron salir Se comportaron Con saña En venganza Enviaron patrullas Al barrio de Castro Se pusieron a pegar A la gente en la calle Hicieron redadas En los bares Destruyeron propiedades Y todo para atajar Unos disturbios Que se estaban produciendo A varios kilómetros De allí Fue un duro recordatorio De que no habíamos Progresado Como sociedad Y también fue Un presagio De la división Política En la que se sumiría El país En las décadas Siguientes Inevitablemente Se reagruparon Las fuerzas De la revuelta Había una creciente Reacción violenta La gente estaba incómoda Amenazada Por la visibilidad De la pornografía La legalización Del aborto Cambiaron las tornas En el país Hubo un cambio De humor En esa época La cultura giraba Sin control Había una guerra En casa se libraba Una auténtica Guerra cultural Al mismo tiempo Se aceleraba A la revolución Sexual Lo que sucede A partir de aquí Es que se marcan Los frentes De batalla Hasta que En la próxima década Se ve en América Una guerra cultural Épica Por la sexualidad God bless America Give me the kind of loving That I'm looking for Give me the kind of loving I won't ask for more Don't give me lots of talking Don't give me diamond rings Can't you see that I don't Me, none of those things Me, none of those things Me, none of those things Me, none of those things